Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Fuera, fuera, arriba! ¡Fuera, fuera, arriba! Y nos vamos los demás que tanto necesitamos y se llama El Burro, ahí viene El Burro, El Burro de Ojo y se llama El Burro de Ojo, vamos a ver a todos ustedes ¡Fuera, fuera, arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡ işab With Who! ¡ ons opportunity! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa el canal! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Aplausos! 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 Ohit wayt 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 starlight y o e m and n y y , y e m e y c o e e m u e y e t e f a m A ca m e c o e a , g e m e y o ng y o N i y e m e , g e s o e man , g e m e a n CA ¡Vamos! Para el siguiente trato, ya tenemos el segundo lugar. Vamos a ver nuestro segundo para todos ustedes. Vamos a ser más discretos. Esto dice... ¡Vamos a comer nosotros aquí! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Vamos, señores! ¡Vamos, señores! ¡Vamos, señores! ¡Vamos, señores! ¡Vamos, señores! ¡Continuamos, continuamos!